En el mes de enero se registran 80 fallecidos por casos sospechosos de la COVID-19 según el Independiente Observatorio Ciudadano, pero el Ministerio de Salud solo registra cuatro muertos. El médico saludrista Carlos Hernández considera que aunque el crecimiento de este nuevo pico epidémico en enero ha sido lento, la letalidad de la COVID-19 en el país se elevó a casi un 12%. El Ministerio de Salud autorizó el uso de dos vacunas contra la COVID-19 en Nicaragua. La primera es la rusa Sputnik V y la segunda es la India Covishel. Se desconoce cuándo llegarán las primeras dosis y cuántas, pero el gobierno asegura que la India enviará 500.000 dosis, 200.000 como donación y 300.000 para venta comercial. El gobierno también recibirá en las próximas semanas un donativo de 504.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 que promueve la Organización Mundial de la Salud. Pese al anuncio, el gobierno sandinista no ha informado cuál será el plan de vacunación, ni ha detallado quiénes serán los primeros en acceder a las dosis. La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley 842, conocida como Ley de Defensa de los Sancionados, que según la Asociación de Bancos, pretende que la banca comercial reabra las cuentas de 28 altos funcionarios del régimen, sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. La legislación sanciona a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha sancionado a los 28 altos funcionarios orteguistas, así como varias empresas ligadas al régimen por corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. Aquí lo más grave que puede ocurrir es que los inversionistas que ya están aquí en Nicaragua y que son extranjeros y que vean que está este riesgo de que el país pueda pasar de la lista gris a la lista negra, esos inversionistas van a sacar sus cosas y se van a ir. Organizaciones no gubernamentales que defienden la libertad de prensa como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro suspendieron sus operaciones porque no aceptan someterse a la ley de agentes extranjeros, que entró en vigencia desde octubre pasado. Mientras el grupo cívico Ética y Transparencia anunció que no aceptará cooperación financiera internacional para evitar registrarse como agentes extranjeros. Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que intentó registrarse, pero las regulaciones del Ministerio de Gobernación se lo impidieron. La Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Procesal Penal con la que amplió de 48 horas a 15 o 90 días el plazo para que un ciudadano sea detenido sin una acusación formal. De esta manera, el régimen legalizó la forma en que ha venido operando la Policía Nacional, que de manera arbitraria detiene a cualquier ciudadano y semanas o meses después los acusa de cualquier delito. La decisión ha sido criticada por organismos nacionales e internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup mostró que el 62% de los nicaragüenses no tiene simpatía por ningún partido político, mientras un 25% apoya al gobernante Frente Sandinista. Según la encuesta realizada en enero, la población identifica a cuatro aspirantes presidenciales opositores como aquellos con mayores probabilidades de ganar las elecciones presidenciales en noviembre próximo. Estos son Cristiana Chamorro Barrios, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. En realidad, cualquiera de ellos, cualquiera de estos nombres, puede ser integrante de la papeleta, sin preferencia de uno u otro. ¿Por qué? Porque hay gran parte de la población que todavía está a las expectativas. La policía lanzó una nueva ola de represión en Managua, León y Masaya para criminalizar el derecho a la protesta cívica. En León allanó por tercera vez la vivienda del empresario Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, y capturó a la activista de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Enrique Cuadra. En Masaya secuestró con violencia al excarcelado político Santiago Fajardo, también activista de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Cuadra y Fajardo fueron interrogados por su participación en el movimiento juvenil. Según el monitoreo Azul y Blanco, en enero pasado se registraron unas 271 violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, principalmente agresiones, hostigamientos, detenciones y judicializaciones. Estados Unidos emitió una nueva alerta a sus ciudadanos para no viajar a Nicaragua debido a la COVID-19, disturbios civiles y disponibilidad limitada de atención médica. El Departamento de Estado advierte a los viajeros que pueden enfrentar retrasos a su regreso, ya que las pruebas de COVID-19 y los resultados no siempre están disponibles dentro de las 72 horas posteriores al test. Las aerolíneas estadounidenses American y United Airlines prorrogaron hasta marzo próximo su regreso a Nicaragua. Ambas compañías tenían previsto volver en febrero. Desde junio de 2020, la mayoría de aerolíneas han retrasado la fecha de regreso a Nicaragua y otras lo han hecho indefinidamente. En Nicaragua solo operan dos aerolíneas, la panameña Copa Airlines y la colombiana Avianca. El Parlamento de Ucrania aprobó sanciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Las sanciones aprobadas por amplia mayoría tendrán una duración de cinco años. En 2020, Nicaragua exportó a Ucrania productos por el orden de 1.12 millones de dólares.